Lección 84 Estas son las ideas para el repaso de hoy. El amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi Creador. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos ni exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. He sido creado a semejanza de mi Creador. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Las siguientes variaciones te pueden resultar útiles para las aplicaciones concretas de la idea. No me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto, quiero recordar a mi Creador. Mi Creador no creó esto como yo lo estoy viendo. El amor no abriga resentimientos. Si abrigo resentimientos, estoy atacando al amor y por ende, atacando mi ser. De este modo, mi ser se vuelve un extraño para mí. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy, de manera que pueda recordar quién soy. Estas variaciones de la idea te resultarán útiles para las aplicaciones concretas. Esto no justifica el que niegue mi ser. No me valdré de esto para atacar al amor. No dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. No me valdré de esto para atacar al amor.